Zona de Mujeres. Escúchenos y véanos en www.zona3.mx. Continuamos. De regreso cuando son las 5 de la tarde con 20 minutos. Esto es Zona de Mujeres. Estamos hablando del varón y el embarazo. Hoy nos acompaña en esta mesa Lorena Gabriela González González, psicóloga, terapeuta y homeostata. Y tus teléfonos son? 33 43 0 1 52. Lo repito 33 43 0 1 52. Doctora Lea Jiménez y Laura Mora ante este micrófono. Y bueno, comentamos antes de irnos a la pausa comercial. Gabi, cómo le cambia la perspectiva a un hombre cuando se da cuenta que su mujer está embarazada? Bueno, en comentarios de algunos varones, obviamente, definitivamente la perspectiva cambia demasiado porque se compenetran con la parte, digamos, de dificultad de lo que viene siendo un alumbramiento definitivamente. Sabemos que es uno de los momentos o de los dolores. Doctora Elvia, tú nos dirás, más dolorosos, pero también los más dichosos y más satisfactorios que puede tener una mujer. Entonces, el hombre, pues, obviamente jamás lo va a poder percibir, jamás lo va a poder vivenciar. Y de esta manera es de la manera que él puede acercarse a lo que es, pues, vivirlo, entender, entender el proceso por el cual está su mujer. Y aparte, el ser copartícipe del nacimiento de su hijo. Yo creo que hay admiración para la mujer, o sea, se admira. Yo recuerdo un paciente que me decía, desde que yo vi cuando uno de mis hijos nació, dice, a los dos primeros no estuve, pero al tercero sí, cambió mi perspectiva respecto a mi esposa. ¿Por qué? Porque la valoré, porque la admiré, porque no es algo sencillo dar a luz, ¿verdad? Porque ellos lo tienen considerado como una idea, como un concepto, porque no lo viven. De hecho, era lo que yo comentaba, el embarazo hasta que no empieza a ver que le crece la pancita, que le pone la mano y se mueve el estómago y salta. Y si se llega en un momento dado a involucrar, bueno, le puede hablar al vientre. Definitivamente es un concepto, es una idea, incluso hay una negación. Bueno, me dice que está embarazada, pero no pasa nada, no se ve nada. La mujer es un poco diferente y sobre todo cuando está sintiendo ya su cuerpo diferente, cuando ya hay algún movimiento, ¿no? Pero definitivamente es algo que se empiezan a involucrar cuando lo empiezan a vivir y lo empiezan a ver. Pero también tendría mucho que ver el papel que juega la mujer en esa parte de involucrar a su pareja. Digamos, a lo mejor habrá mujeres que prefieren ir solas a cada revisión con el ginecólogo y habrá otras que sí lo involucran, que le dicen, oye, me encantaría que me acompañaras, sobre todo cuando le hacen el primer eco, cuando escuchan por primera vez los latidos del corazón del bebé, dicen también que es una experiencia para ellos. Si para uno es algo, bueno, importantísimo, y qué es lo que te conecta realmente con el embarazo. Por lo que tú decías, el hombre dice, bueno, mientras que no haya, no ha crecido tanto el útero, pues tú, es como normal, ¿no? Ves a tu pareja como normal. Pero en el momento incluso uno de mujer que todavía no traes ese abultamiento, y dices, pues sí, o sea, dicen que estoy embarazada. Pero cuando ya escuchas los latidos del corazón de tu bebé, bueno, es una experiencia maravillosa, igual para los hombres, y tiene que ver mucho que la mujer involucre a su hombre y en todo el proceso del embarazo también, ¿no, Gaby? Sí, ambos, que los dos se comprometan y los dos se involucren. Definitivamente, como yo decía, que los dos se informen, que vayan a estas citas de control como ecosonogramas, como citas ginecológicas, todo esto creo que va, incluso le sirve a la pareja como solidificación, como pareja, le sirve para la comunicación. Definitivamente, se va, digamos, contribuyendo a esa relación, se va haciendo más fuerte y sí, ambos se tienen que involucrar. Hay mujeres que necesitan más el apoyo que otras mujeres, definitivamente. Hay mujeres que se sienten incómodas cuando son sobreprotegidas por el marido. Entonces, sí, digamos, tendría que haber un equilibrio sobre esto, pero hay mujeres que no quieren involucrar. Yo considero que ha de ser algo muy particular, obviamente, y algún aspecto muy interno, muy psicológico, muy emocional que trae, porque creo que en el, digamos, en el general de las mujeres, pues se sentiría acompañada de su marido. Si hay amor, si hay cariño, si hay compenetración, si hay comunicación, obviamente, si estás peleado con tu marido, si no hay confianza, si no hay esa interacción en la vida cotidiana con la pareja, pues lo que menos quieres es que te acompañe esas cosas íntimas. Definitivamente va a depender cómo esté la pareja. Ahora bien, acabas de comentar, acabas de comentar los beneficios que se tienen si ambos van a estas citas, en donde se le hace la revisión a ella, el eco y toda esta situación. Pero, ¿qué beneficios puede traer al producto el hecho de sentir que ambos padres están presentes en cualquier momento antes de su nacimiento? Definitivamente muchos beneficios, obviamente. ¿Por qué? Porque se siente aceptado, primero que nada, el ser humano, lo que buscamos urgentemente ya en la etapa adulta, en la etapa infantil, en cualquier etapa, incluso cuando estás en el bebesazgo, es ser aceptado y reconocido por las personas, digamos, acunado, abrazado, es todo esto, ¿no? Entonces, uno de los primeros rechazos que siente, como dices tú, el producto, el bebé, el pequeño huevecillo que está adentro creciendo, el cigoto, lo primero que siente es el rechazo cuando lo hay. Y es algo que nosotros en terapia tratamos de escudriñar, tratamos de profundizar, porque es la primera herida, el rechazo. Decíamos que uno de los rechazos o las heridas más significativas que tiene un ser humano es el no ser aceptado su identidad, es decir, si yo fui niña o si yo ya me concebí niña y mi padre o mi madre o los dos anhelan, pero con todas las fuerzas de su corazón, un niño, aunque yo no lo entienda, no lo sepa, no lo digan, ya hay un rechazo y eso determina en un momento dado cierta parte que después se va, obviamente conectando con otros factores ya en la etapa del nacimiento, de la infancia, con inseguridad, con aceptación, entonces lo que tú comentas Laura es muy vital que se sienta aceptado, apoyado, querido, involucrado, ambos para la autoestima, para la confianza, para la seguridad, para el reconocimiento de los papás definitivamente. Sí, porque también puede ser que, ok, fue un niño deseado, pero a lo mejor él no se involucra tanto y para ella, para muchas mujeres, porque es una etapa del embarazo donde particularmente estás más sensible, entonces siempre será más grato ir acompañada y no sentir la angustia, porque siempre como que hay un miedo, el miedo de perder a tu bebé, el miedo de que algo no esté funcionando, entonces, de que nazca de forma, etcétera, etcétera. Entonces, si el niño percibe que la mamá está tranquila, el niño va a estar mejor, y eso si también está estudiado, o sea, una mamá que vive todo el tiempo alterada, que vive estresada, es lo que le está transmitiendo al hijo. Entonces, desde ese punto de vista, o sea, está bien, ok, es un niño planeado y deseado y todo, pero también es importante que la madre se sienta a gusto con su pareja, porque es lo que le está transmitiendo. Sí, porque hay niños o personas ya en la etapa adulta que son demasiado ansiosos, que son demasiado preocupones, y no hay una razón por la cual aparentemente se estén preocupando, o sea, se preocupan de no estar preocupados, se ponen ansiosos y no saben en un momento dado de qué, y bueno, vemos que algunos orígenes son esto que comentas, efectivamente, que la madre pasó por mucha angustia, mucha preocupación, a lo mejor no fueron problemas muy exagerados, muy traumáticos, pero definitivamente ella estuvo angustiada y no sintió el apoyo de la pareja, donde quizás a lo mejor, oye, pero qué tal si sale mal con un síndrome, da un esto, lo otro, bueno, se informó el marido, se informó ella, mira, no, yo ya lo leí, el hombre acordémonos que es un poco o un tanto cuanto más pragmático, más práctico, obviamente más aterrizado que nosotras las mujeres, las mujeres nos vamos en tanto a sueños, también a preocupaciones, entonces, exactamente, el apoyo que pueda tener un esposo, obviamente informado, documentado, donde él esté involucrándose desde leer revistas, leer libros y dar ese apoyo, incluso hasta ciertamente profesional en cuanto a los libros, creo que le va a dar seguridad y la va, si es una mujer ansiosa, obviamente, ya de naturaleza, bueno, esto le va a ayudar mucho a que baje esa ansiedad para que nos la transmita a su bebé. Ansiedad tenemos de mandar a corte comercial porque es el momento de que usted nos permita hacer esta pausa, pero no sin antes recordarle que tenemos boletos para que mañana se vaya a la función de las 21 horas con 45 minutos al teatro, Diana, a ver a los miembros al aire, ¿qué es lo que tienen que hacer? Miembros al aire, lo único que tienen que hacer es llamar a nuestras líneas telefónicas 3122-4200-3122-4266. También nos puedes, puedes participar por Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Y también lo puede hacer a través de nuestro correo Zona de Mujeres, arroba Zona 3.mx, como ya lo hizo Cristina González, y dice, hola, buen día, saludos a las conductoras y qué padre que toquen estos temas. Creo que ahora los hombres sí están más involucrados en el embarazo de la pareja que antes. Nos vamos, quiero agradecerte, Gabriela, que hayas estado con nosotros. No, encantada. Gracias a todos, mi teléfono es el 33430152. Gracias a la doctora Le Jiménez. Muchísimas gracias y los esperamos el día de mañana. A Giovanni Navarro, a Teres Silva, a Aldo Rodríguez y a Karen Escamilla, muchísimas gracias. Y sobre todo le deseamos a usted que siga con la programación de Zona 3 Noticias. A continuación, Pablo Latapí con Zona 3 Noticias, tercera emisión. Mi nombre es Laura Mora y me despido como cada día diciéndoles que la información ya se la dimos, la decisión la toma usted. Zona 3